Hola amigos de YouTube, aquí su amigo GeorgieGamer072 trayéndoles un nuevo video Este video trata sobre que una muy buena noticia para los jugadores de Minecraft P Me incluyo, bueno, ¿qué dice? Dice Tomaso que mañana va a empezar a trabajar en la 0.11 Híjole, que bien, ¿no? Ya va a empezar a trabajar en la 0.11 ¿Para cuándo la podemos tener? Todavía no se sabe, pero dentro del 2015 por marzo Bueno, yo pienso, ¿no? Es una teoría mía que por marzo ya la podemos tener la 0.11 Y todavía no se sabe que van a agregar, pero Este, por si acaso confirman algo, aquí voy a hacer un video de lo confirmado, ¿no? Bueno, pues un video muy corto Suscríbanse, denle like y comenten Bye Bye